Ahora es el turno de hablar de política local y del turno justamente de los conflictos internos del movimiento Evita. Habíamos pasado una nota el día 2 de julio donde estuvimos hablando con Oscar Rodríguez sobre este conflicto interno que se generó dentro del movimiento Evita, que bien lo había denominado Oscar Rodríguez, en donde una parte de este movimiento Evita decidió ligarse con el partido intransigente a lo que Oscar Rodríguez lo denominó como algo de conveniencia. Precisamente quien tiene la posibilidad de realizar su descargue, de realizar una respuesta a la nota realizada con Oscar Rodríguez es Darío Altamirano, el perjudicado, por decirlo de alguna manera, el que está acusado por la decisión de esta ruptura que se obtuvo dentro del grupo del movimiento Evita. Escuchamos las palabras entonces de este integrante de esta asociación, el movimiento Evita, de la mano de Darío Altamirano. Es un movimiento más dentro del espacio, del campo popular, del peronismo, es un movimiento internacional, es un movimiento que tiene una orgánica donde es asamblearia y donde los compañeros desde la dirección y desde la base nombran un referente, ese referente soy yo, y lógicamente para hablar en nombre del movimiento Evita, el autorizado soy yo. O sea, otra persona que sale a hablar no tiene la autorización para hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros en la asamblea hemos discutido todo el tema electoral, nosotros hablamos de la unidad, de la importancia, de la importancia de la unidad, no para un simple usufructo politiquero, sino para dar las grandes batallas del proyecto nacional. Eso es lo que a nosotros más interesa. Nosotros en ese espacio siempre estuvimos, en el espacio del proyecto nacional, en este caso vamos a ir a elecciones con sectores transigentes que lidera el abogado y compañero Juan Ferreira, con sectores del Frente Grande, con sectores sindicales, y hacemos honor a nuestra doctrina que es frentista, que no somos únicos, ni tampoco, vos fijate que yo vi la nota que hace Rodríguez, y cuando habla de cuestiones personales, nosotros somos asamblearios, somos rontistas, y reducir la discusión a decir si nos fuimos con el tío o no es muy pobre. Entonces, tanto en lo político como en lo ideológico, siempre, desde toda la vida hemos estado con los humildes, con el proyecto nacional y popular, conformamos un frente que trasciende lo electoral, porque todos siempre fuimos parte del Frente para la Victoria, tanto del Frente Grande como del Partido Transigente, y es ahí donde hemos estado, donde hemos estado siempre. No siempre, no es así que siempre hemos estado apoyando las políticas del Partido Justicialista, porque todos recordamos que hubo una etapa donde el neoliberalismo, con el Partido Justicialista de Mene, con el Partido Justicialista de Duarte, jamás estuvimos ni lo vamos a estar, porque son políticas antipopulares, y bueno, si hay algunos compañeros que resaltan haber estado en eso, es el problema de ellos. Nosotros no nos corrimos jamás de lugar, siempre hemos trabajado por el proyecto nacional, en un momento dicen que nosotros no tenemos desarrollo de distancia política. Nosotros tenemos, hemos recuperado, hemos bajado para el distrito de Correa Rosales, especialmente para los más humildes, más de 3 millones de pesos que ingresan en las cooperativas de trabajo, que son 64 compañeros, 16 estamos acá en Peruanco, pero en Peruanco jamás en 64 años nadie consiguió 16 puestos de trabajo para los más desposeídos. Básicamente lo que vos estás planteando sobre este conflicto es que no se debería de sentir las diferencias partidarias sino trabajar en conjunto dentro del movimiento Evita para la gente. Mirá, nosotros, yo te lo voy a aclarar, nosotros la condición que pusimos es ir todos en una sola lista, si no nosotros íbamos a presentar una lista alternativa que represente mejor el proyecto nacional. ¿Por qué? Porque tenemos, nosotros las diferencias arrancaron con esta línea que es el sector de Jorge y Sarra, arrancaron cuando ellos se adhirieron a Juan Domingo, una línea que hoy está con Denarváez, una línea de derecha, nosotros tenemos contradicciones ideológicas con eso, entonces, bueno, en ese momento empezó una discusión. Planteamos en esta circunstancia ir todos los que representábamos al proyecto nacional en una sola lista, sacar los personalismos que vienen durante años y años llevando adelante y que son el producto de los fracasos electorales y los fracasos políticos en el distrito históricos. Eso no lo inventamos nosotros. Los fracasos de estos compañeros vienen de muchos años, de muchos años. Y en cuanto a los personalismos, nosotros estamos por los humildes, por los compañeros más humildes. Nosotros no acomodamos ni parientes, ni familiares, ni amigos. No somos un grupo de amigos. Somos un proyecto político que es claro en el ideológico y que es claro también como lo demuestra en la vida real.